Creo que hemos tenido el manejo del balón, que quizás nos ha costado un poquillo de cara a gol, que no hemos estado acertadas. Y sus porteras sí lo han estado en cambio y las ocasiones que han tenido, pues ellas sí que lo han estado. Pero creo que el balance es positivo, a pesar de los resultados. El partido primero lo hemos ganado y nada, yo me voy muy contenta y con buenas sensaciones. Un aprendizaje enorme, la verdad. He intentado absorber al máximo todo. Y muy contenta y un grupo genial que me lo ha puesto muy fácil, la verdad. Va a ver, ya la conocía, pero la verdad que muy bien. Se fija en los mínimos detalles que me hacen aprender más, obviamente. Y muy contenta también, eso, un aprendizaje con ella también. Gracias. 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 Gracias.